Ya, me lo paré y lo sigo grabando Oh, este es tuyo, este es tuyo, este es el pico en el mío, este es el mío, este es el mío, este es el mío Este es el mío, este es el mío, esto sí es mío Mira, hasta acá se termina, mira, acá se termina pero luego avanzamos hacia la arena PvP para estrenarla, ¿vale? Mmm, ok, te toca Mondragón ¿Qué mierda? No, ¿qué mierda? ¿Qué mierda pasó, Moho? Moho tiene poder infinito ¡No! ¡No! ¡Tu perro! ¡Tu perro! ¡No! 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 ¡Mi perro! ¡El maldito malvencido! ¡Debe morir! ¡Debe morir! ¡Debe morir! ¡Basura, mataste! Eres una basura, ¿por qué no mataste? ¿Yo soy la basura? ¡Él es la basura! ¡Mato al perro, huevón! ¡Mato al perro! ¡Eres una lacra, me mataste! ¡Tú eres una lacra! ¡Mato al perro, el perro que trató de defenderte, huevón! ¡Basó a mí! ¡Me dio pena que ni siquiera a mi perro, huevón! ¡Tama! ¡Pobrecito! ¡Me voy con chula! ¡Puta! ¡Puta! ¡Oh, chet! ¡Qué fue, Moho! ¡Ten cuidado! ¡A mí me mató, huevón! ¡No! ¡O sea, no! ¡No salís una puta! ¡No salís una puta! ¿Cómo que soy una puta? ¡No me mates, mierda! Estoy calato, pero aún no se me conforma. ¡O sea, le dijiste al teto! ¡Pidele, teto, que vaya a tu casa! ¡Pero! ¡Márquelo, lo más puede! ¡Pero dile, pero pidele que lo mejor! ¡Vaya, vale! Ahí rompe 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 Te rico Yo le hago invocación, le hago a su casita Tiene que me diga algo bueno Yo le hago invocación Me mataste Porque esto me pasa a mi huevo Me tocó un Johnny huevo Le hice un invocación Un Johnny, que pendejo Le hice un invocación O Drogon, con tu Lucky Block matalo No tengo Lucky Squared No Lucky Squared Mal encuentro Mata Johnny, mata Johnny No La Bruja Se murió El Johnny me mató Se murió Sopla, me muero, me muero Los huevos te van a salvar ¿Qué te pasa, Mondragón? Vea, vea Dale un pollo Mondragón, te toca Ya, luego de eso Tiene un minuto para prepararse Cuando terminemos de romper Los Lucky Blocks Ya, vamos, rompe, rompe Ahora nos toca los Lucky Blocks De mala suerte A ver, sale de todo Uy, dos cabezas de Wither A ver, a ver, yo para que ese Wither Le caiga bien, lo ves así Lo voy a dar una puertita Como la traes Como agua, la necesitarás Ya, mucho Le hago su casita Y ahora con esto Le doy un tributo Una carne Y ahora sí Un dragón, no te cuidado ¿Por qué me pasa esto a mí, huevo? Esta madre Que mierda, le hago su casita Y me lo matamos Es ahí Es ahí Dere Me toco como dragón Pero espete, que venga el Chivni Que venga el Chivni Oh, aquí tiene comida Yo, yo, yo Vítame un poquito A ver, tengo... Que casa podría, no más en mi antigua casa tenia... hay filetes en la otra casa me voy a morir, me voy a morir no, 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 es que tengo poca vida ya, pero, 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 ahí voy por el comida yo también tengo hambre ya 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 que te vi Comida, comida, por favor, comida, comida, por favor, por favor, por favor, gracias. ¡Oh, Dios! Cuando actualices el mundo, me falta un poco, yo voy a hacer que no llueva, o sea, te va a aflojar el camión. Oh si dios Oh si dios Eh Tu turno Tu turno No vamos Vamos No Corre La mierda Eh me toca Tengo miedo papá No 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 Se murió La chivi te toca Mira a ver Con medio corazón Pero para que Para ganarte de la simpatía de este Luki Lo voy a dedicar de una canción Una canción bonita cántala Tu 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 Y ahora si Mira me dio A la mierda mira que me dio Un Un jungle Un jungle sport Nada bien Y que hace a ver Para mi no porque Tengo Tal que me crece recién la vida Tengo medio corazón No Que eso Oh basura No me Cuento No me dio cuenta de eso Cuento daño es esa Cuento daño es esa vaina Cuentos daños Cuatro de daños huevón Cuentos? Cuatro de daños Mira mira un golpecito No 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 mierda no No, no, no Estoy con baja vida Me voy a dedicar una canción Mo dependence ¡Montragón! ¡Rompelo! ¡Hala mierda! ¡Si pierdes un pendejo! ¡Vamos! Ahí está, así para que le haga daño a todos ¡Montragón! 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 ¡A la mierda! ¡P*** madre, ¿no? ¡Qué mierda! Ese es su lukey, su lukey es por de Montragón ¡Montragón, entongo! ¡Aguita! Ah, no, ya, ya. Mi turno, mi turno. A ver, me emocionó. ¡Ahora, bien! Un escudo. Por fin. Está malo. ¡No! ¡Me deja craftear, huevo! A usted le deja craftear algo. ¿Craftear? Sí. Con genre aprobado. A ver, mira. A ver, crafteo una mesa de crafteo. Ah, una mesa de crafteo, a ver. ¡Ah! No, no! Me deja craftear nada. Lo, lo lo que no deja craftear. Así que va a ser, está mal, que debe ser una armadura, pues no se puede, ya, no importa, ya ve moto Te toca a ti, pendejo La verdad, lo, 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 está mal, tengo el 64 de... Ah, no, no, si se puede craftear A ver, a ver, a ver, a ver, porque hay una mesa allá A ver, pero para no se le largue, voy con creativo Espera un momento, a ver Es un puto Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche A ver, a ver Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche A ver, a ver Y me hago mis queriditas ¿Esta vez? Ahora sí ¿Cómo que te haces un historieto? No, no, no me te cabras a la mambiche No, no, no me te cabras a la mambiche No, no, no me te cabras a la mambiche No, no, no me te cabras a la mambiche Ok, bueno, bueno, bueno Ya por si ¿Qué te tocó? Ya Ya, pero rompe, voy Rompe, voy A ver Un dragón Yo soy del verde, voy Oye, Chippy, pero a ti te toca romperlo Ah, soy pelotudo Ah, soy pelotudo, eh Bueno Manzanas Cosión de... Le puse su ofrenda para que me toque algo chitado Y vamos a hacer su bailecito suculento Jajaja Se ve Me excita A ver Ah, viene una espada Castigo 1 A ver, yo le voy a dar oro Para que me haga algo bueno A ver, ¿qué te toca? Jala, jala, jala Ay, jala Jala, jala, jala Jala, jala Ay tú, mundrón ¿Qué te toca? A ver Ya Ay tú, ahora vamos con los últimos tres, los últimos tres blocky blocky, y no tengo que hacer una carrera, o sea, esa es la... ¡Dale, amor! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ya! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me pasa! ¡Se está rompiendo! Ahí está. Espete. Acá. Ya está. A ver, vamos a ver que me toca. Cacas, tengo miedo. ¡No tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un totem! ¡Pucha! ¡Qué le chido hace con muchísimo más! ¡Me salgo el totem! ¡Qué mierda! ¡Qué chido hace con... ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Eso voy a hacer! ¡A ver! ¡Otro totem! ¡Se se quemó! ¡No! ¡No! ¡Guígete! ¡Guígete! ¡Vamos a ver que me toca! ¡Ay! ¡No seas peloto! ¡No seas peloto! ¡Es un vete! ¡Es un cagón eres! ¡Eso no te pertenece! ¡Y tú también lo coges ayer! ¡Es un pete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pensé que era! ¡Que era para mí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, webé! ¿Por qué? Puta madre Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? Ah, chucha. Un pendejo. Eh, a mi turno. Y te toca, Chibi. Un pendejo. Más hierro, mucha madre. La verdad. Entonces, vamos. A ver, salí tu turno. ¡Penúltimo! Ya terminaste delante, penúltimo. A ver, tú salí. ¡Jala, jala, jala, jala! Un lookey. Te dio un lookey. Un lookey, un lookey block. Un amigo slime me tocó. ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Oh! ¡Hay lava por todos lados! ¿Sobrevivió alguna de esas cosas? No, está todo lleno de lava. No, huevo, está mal, está mal. Sí, mira, mira, mira. Vamos a romperlo desde arriba, vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya ves? Todo está lleno de lava. ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Sobre! tu madre no 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 lo mataste tu madre hijo de puta no me mates ya 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 mi trono Ala entonces no cuando tomo lo mito nada mmm que te tocó mierda Un hacha, ahí moda tu Un que pacha Un escudo Ala ya 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 Eeeeehhh Ala ya ya porque ese momento voy a cambiar de cafetivo y te voy a dar una mesa de cafetero y te voy a dar mi stack de hierro vale Mira, yo te regalo mi espada de castigo 1 ¿Por qué me das oro, güey? Porque eres un puto de oro ¿Cómo que un Teodoro? Ya, prepárate porque hay que ir en la carrera hasta el final Ay, por mí te voy a dar acceso ¡Ay, concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡No, mierda! ¡No! ¿Qué mierda? No, no, no ¡No, mierda! ¡Qué mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! No 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 Coge Acá están tus cosas Ahí están tus cosas Me cago Me cago en todo Me cago No Al agua Al agua Ya amor, prepárate rápido Estaba amargo Tengo una bota ¿Por qué tengo una bota, papi? Para ti La hecha me la guarda por si acaso Oh ¿Estás listos? A ver Déjame ver Mmm Yo diría que sí Vamos, vamos, perdón Entonces corremos hacia allá Hay que irse delante Esto próximamente lo voy a venir, así que no se preocupen Hey, chibi Vamos hasta el final ¡Corran mierda! ¡Corran! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Bien largo es con dicha sombra, eh No sé cómo se libera No, pero tú la tienes chiquita, chibi Pero si eso te mato Pero chibi, tú la tienes chiquita ¡Calla mierda! Está mal, bien de lejos ¡Calla mierda! ¡Mierda, te alejaso! ¡Pesa con la vista! ¡Ahí está, terrorista! ¡Ahí está, maldito terrorista! ¡Terrorista tu abuela! ¡Mmm! 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 Bueno, los motones aún no funcionan, así que hay que subir Escalar, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Recuerda que es una alfa, weón No, 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 sube Pero esto se ha movido Sube por acá, pero ven ¡Pero por, por, por las carreras! Pero ven acá, usa las carreras, si querés O sea, es independiente Con un mundo ¿Cómo que soy independiente? No ¿Sabés qué es esto? Es la botella final, weón Vamos a ver el coliseo A Zay le gustó, ¿no? Pues sí, oh ¡No, no, weón! No te subas, aún no está terminado, weón Espérate, espérate, espérate ¡Permiso! Acá, 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 sube, sube ¡No! Ahí está ahí, uy, vamos a sobrevivir Ya, sube, sube Ya, vamos a sobrevivir ¿Qué te parece el ritmo? ¡Oh, mierda! ¿Puedo hacer eso? ¿Pero por qué puedes hacer esto? Me voy bien Espera No, no tengo ni nada Está malo Pero me voy a cambiar el creativo y lo rompo A, B, espérate, yo lo rompo Tenía que hacer chao en el 8 Ya chicos, la botella final ha comenzado Es un mundo muy bueno A ver, en 3, 2 Espera, espera, espera Pero si, ya veo Si alguien tiene una poción, tómese ahorita Ya, 3 2 1 ¡Ya! ¡Hijo de puta! Ya que pasa el agro de la infierta No, no Ay, ¿Quién muere? ¿Quién muere? No lo maté, huevo, no lo maté Ahora te mueres por puta Eso es todo, chicos Eso es todo, chicos ¿Qué les gustó? No maten, huevo Moculón, ¿qué te pasa? No, pendejo Ya terminó, mo Ya chipe, ¿qué hace? Me voy a dormir ¿Qué, mo? Me voy a dormir Tarde, yo también tengo que irme Pero no dormir Tengo que hacer una vaina primero Ya se gana, ¿no? Sí Pero no maten, mierda ¿Dónde chuche estoy? ¿Qué es esto? Anda bien, hijo de puta No maten, no maten No maten, no maten Mía, peste cunches, no me maten No maten Che, tomare Mondragón de mierda No No maten No maten No maten No maten El Mondragón de mierda Me maten Me maten Me maten Me maten Hay que hacer despedida Hay que hacer despedida No maten No maten Si, mañana vamos a probar el mapa de Highlife Actualizado, chicos ¿Alguna opinión de ustedes? ¿Qué tal desfalcio? Puta, la verdad Obviamente desfalcio muchas mejoras Pero yo le pongo Por ahora Un 9 de 10 Solamente termina las mejoras Y será un 10 de 10 Excelente ¡Gracias! Sí, sí, eso me falta ¡Excita! Y, Mond, ¿qué te aprecias a ti? Sí, también, pero es súper chévere, man Eso falta para hacer un montón Yo le pongo un 10 Gracias, chicos Me quito los pantalones Ante tremenda 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 Belleza Pego el puño Pego el puño A puños A puños A puños A puños A puños A puños Va a terminar Bo A puños Mierda A puños A puños A puños Se alegra Se alegra A puños A puños A puños A puños No, 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 no Terminar con la serie.